Muchas gracias queridos compañeros, nosotros nos encontramos en el Teatro Estación Perico con el director del lugar para que nos comente acerca de los talleres que están pronto a iniciar. Ismael, buen día, ¿es así? Hola, ¿qué tal? Es así, te cuento que bueno, que estamos en un proceso de reactivación ya de los talleres anuales, pero también de unos talleres que se vienen dando en el teatro, como es el taller de juegos teatrales, que es abierto a toda la comunidad, que es gratuito y que bueno, ya el día viernes hacemos el último encuentro de este taller de juegos teatrales. Te cuento que este taller tiene como objetivo principal atravesar por la experiencia teatral de una manera lúdica, de una manera dinámica y comenzar con los procesos de desinhibición. Muchas veces por ahí nos cuesta exponernos al público o nos cuesta expresar lo que sentimos, lo que sabemos o lo que queremos decir. Entonces, este taller estaba preparado para atravesar por este proceso de desinhibición que es tan importante, ¿no? Porque nos ayuda plenamente a expresar. Así que bueno, fueron tres encuentros bastante lúdicos, te cuento que tuvimos muchas respuestas de parte de la comunidad que se acercó, que participó. En esta ocasión era para jóvenes adultos y vamos a seguir a lo largo del año con este taller, ¿no? Si bien esta primera ocasión contaba de tres encuentros, en el mes de abril vienen otros tres encuentros y así a lo largo del año vamos a ir generando estos espacios de formación. Pero también el Teatro Estación Perico vuelve a activar con todos los talleres de formación artística. Como por ejemplo el taller de piano y teclado, que bueno, te viene la profesora Juana de la ciudad de Salta, ¿no? A ayudar en la formación a nuestros jóvenes, adultos y a toda la comunidad que quiera aprender a tocar este instrumento, ¿no? Que es tan mágico como lo es el piano. Te cuento que bueno, que tenemos un piano en el teclado, así que no es necesario que tengas el instrumento, sino que te sumes a esta propuesta. Te cuento que para principiantes vamos a estar los días sábados en la mañana y para aquellos alumnos ya avanzados los días jueves. ¿Tiene algún costo el taller? Sí, te cuento que tiene una cuotita de inscripción que es de mil pesos y según el taller van variando los precios, pero son súper accesibles a la comunidad. Luego también tenemos el taller de folclore y tango, ¿no? Los días martes y jueves en la mañana y lanzamos con todo el taller de yoga. Para aquellas personas que estén buscando su paz interior, que estén buscando la armonía, que estén necesitando realizar alguna actividad de relajación, tenemos esta propuesta, que es el taller de yoga y que está los días lunes, miércoles y viernes a las 15 horas en el Teatro Estación Perico. Todos aquellos interesados, ya sea en yoga, tango, folclore, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que acercarse? ¿Cuál es la documentación que tienen que presentar? ¿Si es que hay que presentar alguna documentación o cómo tienen que hacer? Sí, acercarse a las oficinas del Teatro Estación Perico, en horario comercial desde 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 6 de la tarde hasta las 21 horas, anotarse, aquí hay unas planillitas, completar la planilla e inmediatamente estás inscrito en los talleres. Te cuento que también aquellas personas interesadas que se apuren en venir porque también los cupos se están completando, ¿no? Ismael, muchas gracias. Muchísimas gracias y las esperamos en el Teatro Estación Perico. Queridos compañeros, vuelvo con ustedes a Estudios Centrales, muchas gracias.